¡Vamos! ¡Vamos! Cobertura por parte del número 7, Amilcar. Así que tenemos falta a favor del equipo de San José. Nos preparamos para el cobro de tiro de esquina. Va el centro. Cabezazo por parte de Aldair, que se fue por un lado. Así que atacó al equipo de San José. Marcador 0 a 0. Recuperación por parte de Jerry, la tiene Maynor. Se prepara Celio. Busca al número 11. Cobertura en defensa por parte de Ronald. Aquí está Marvin. Buscaba el número 14. Cobertura por parte de Jerry. Sigue Jerry. Busca al número 11. Cobertura en defensa por parte de El Llano. Lávamente Marvin. Abre para Elmer. Aquí está Aldair sirviendo el esférico. Error en el pase. La tira Amilcar. Amilcar por banda izquierda. Va subiendo Amilcar. Sigue Amilcar. Se apoya en Byron. Aquí está Byron haciendo un giro. Vamos a ver qué hace. Se va a apoyar con Amilcar. Aquí continuamos. Tiene un tiro centro. Un saludo para Elmer Ramos. Dice Imaynor. Vamos Llano. Catracho Ramos. Ahí están los saludos. Así que continuamos. Aquí está Silvio controlando el esférico. La se apoya en Aldair. Aldair a medias. Llegó a Jerry. Buscaba al número 11. Rechazo por parte de Marvin. Reventó el defensor. Está habilitado. Está habilitado. No lo dice el juez de línea. Así que ya no contaba lo que es la jugada. 0 a 0 el marcador. El marcador continúa 0 a 0. Un cambio de juego. Rechazo por parte de Maynor. La tiene el número 11. Cobertura por parte de Elmer a medias. Se apoya en Adonis. Tiene un rezago o rechazo por parte de la defensiva del Llano. Dándolo afuera. Tenemos servicio de manos a borde del equipo de San José. Ahí está Anthony. Aquí la deja para Adonis. Se apoya en serio. Va a un cambio de juego. Buscando a Chico. Está habilitado. Le va a controlar. Aquí sigue Chico. Se quitó uno. Barrila por parte de Elmer. Cobertura por parte de Jerry. Pone a correr al número 11. Cobertura por parte de Ronald en la defensa. Sacando el esférico. Así que servicio de manos a borde del equipo de San José. Cero a cero el marcador. Está el esférico. La controla Ronald en la defensiva. Se apoyaba en Marvin. Quedó largo. La tiene Anthony. Viene buscando a Chico. Está habilitado. Vamos a hacer pele. Golazo por parte de Chico. Gol de San José. Es zurda. Llegó el disparo que se fue al fondo de la red. Así que uno a cero. O uno a cero para el equipo de a favor de San José. Gran remate por parte del número 7. Chico. Aquí está el llano. Para aquí está Chico nuevamente. Sigue Chico. Se quitó dos. Va a venir el rezago. Quedó largo. Barrila por parte de Elmer. Servicio de manos ahora del equipo de El Llano. Que está perdiendo por uno a cero. Y la controla número 9. Se va a apoyar. Cobertura por parte de Celio. Aquí está Anthony. Sigue Celio. En el centro. Quedó largo el descontrol de Aonis. El mejor del equipo de San José. No pudo hacer control del esférico Marvin. La tiene el número 7. Sirve para Anthony Peguel. Se la perdió el número 11. Posición adelantada, dice. El esférico. Controla Jerry. La mente se apoya en Aldair Seixio. Controla Milcar. Sirve para el número 9. Se va a apoyar bien el tiro. Barrila por parte de Miguel. Mandándola fuera. Así que tiro de esquina. A favor del equipo de El Llano. Continuamos totalmente en vivo desde San Antonio. Estamos en el partido entre El Llano y San José. Semifinales. Viene el centro. Tiro que llega. Sigue vivo. Pegó. Remate. Gol por parte de El Llano. Gol del Llano. Gol del número 10. Bayron. El primer remate. Pegó en el travesaño. Quedó el bote. Llegó el contrarremate por parte del jugador número 10. Bayron. Y se fue al fondo de la red. Así que se empató lo que es el partido. El Llano. Uno. San José. Uno. Así que vamos al partido. Y la controla Celio. Se apoya en Adonis. Adonis levanta la mirada. Se llama dando Adonis. La va a perder. La recuperación a medias por parte del número 10. Amente Adonis hizo rebotar el esférico. En el jugador número 14. Así que vamos a tener vibrante partido. Señoras y señores. Ganoy. El equipo de San José. Primer semifinal. De aquí conoceremos el primer finalista. Para el 11. Disputar esa gran final. En este campeonato. En esta cancha. Viene el centro. Cabezazo que llega por parte del número 7. Que se fue por un lado. Así que pasó el peligro para el equipo de El Llano. Vamos Llano con todo. Dice Orlando Díaz. Saluditos Orlando. Ataca Maynor. Sigue Maynor. Se va a apoyar con el número 11. Va a entrar. Viene el tiro. Pasó cerquita. Así que se salvó El Llano. Así que ha finalizado lo que es el primer tiempo. Marcador 1 a 1 entre El Llano y San José.